Ya tenemos un nuevo color, un nuevo coche, una nueva nariz Una nueva nariz en el canal ¡Culeo! Perritos, les tengo un video muy cabrón, demasiado cabrón De hecho, van a hacer una trilogía No, no, creo que vamos a sacar hasta cuatro Porque vamos a ir a correr mi ZL1 Ahorita viene Kike, chequen Voy a correr contra una Tragok igualita a la de Harp Bueno, esta no tiene blindaje, entonces es un poquito más ligera Vamos a correr contra un R8 Vamos a correr, bueno, nuestro R8 Vamos a correr contra un Hellcat Stock también, nada más tiene el filtro como el mío Y vamos a correr contra el S3 de Perich Entonces yo creo que van a salir en diferentes partes los videos Entonces espero que les guste porque hay que empezar con este video Bueno, como algunos saben, la Tragok es la Cherokee Pero con bastante esteroides Trae el motor super cargado mismo de un Hellcat Pero ahora es tracción 4, entonces sale muy duro Trae Launch Control Y chequen que bonito está por dentro Está de poca madre Y dice Tragok Está muy, muy cabrón Entonces vamos a correr contra esta camioneta Yo creo que este será el primer video El segundo video yo creo que será contra un Hellcat Y el tercer video será contra el R8 de Kike La neta va a estar muy bueno porque todos los jaleses están muy parejos El mío pues trae llantas de pista Entonces la salida no creo que esté muy buena Pero pues vamos a ver qué pedo Y chequen el motorcito de esta nave Chequen el motor de esta chulada Bueno, el jale, la neta no está fácil Yo creo que para alcanzarlo va a estar difícil Yo creo que de Roll, tú y de cero es traco Que obvio, pero vamos a ver si la puede alcanzar En un cuarto de milla Nada más para comentarles que Simón la tiene chiquita Y en otras noticias se viene a la Fórmula 1 Está muy perro para que este video se suba Ya habrá pasado Pero Kike la tiene más chiquita Y espero la hayan disfrutado Hermanitos, me subo a la camioneta Y lo primero que veo es que está de poquísima madre O sea, los asientos en Alcántara no tienen su puta madre Obviamente muy americano Todo el pinche desmadre acá El volante está grueso Lo cual me fascina Espero la hayan disfrutado También toda la consola aquí está muy perro Y marca el tablero, no sé si puedan ver 320 kilómetros por hora Marca esa mamada Ya nada más La neta es un camionetón, ton, ton, ton Camionetón, son Camionetón, ton Y tiene el sistema de sonido Alfredo Harman Encardon, o sea, viene muy bien Muy, muy equipada la camioneta Y se ve que anda como diablo Yo ya me he subido alguna Pero era blindado De hecho era la de Alfredo Harp Este Y pues ya hermanitos También les quería mencionar Que vayan y sigan a Buen Taller Aquí dejamos sus redes sociales Porque la neta está muy chingón Todo lo que ellos tienen en servicios Además puedes calificar Todos los talleres y gasolineras Para que sepas a dónde ir Y cualquier cosa que necesites de tu coche Lo puedes checar con ellos Miren quién acaba de llegar Perritos, ¿cómo están? Acaba de llegar el buen Perich Trae una camisa verde Que parece que se la regalaron Cuando tenía 5 años Y la sigue usando De hecho ya la trae como Ombliguera de lo corto que le queda Y tiene un nabajazo acá Perich, ¿por qué te peleas en tu barrio? No hermano, es que yo suelo Pues robar Entonces puedes ser peligroso ¿Tú peleas con la gente que es buena? Yo peleo con la gente Oye, ¿vas a echar jale contra el M4? Sí, vamos a echar jale contra el M4 Contra el R8 Contra el ZL1 Así que vayan y siganme en mi canal Ya, ya, ya O sea, hay muchos jales Entonces sigan a Perich Claro que sí Si gana Si me gana al ZL1 en el próximo video Bueno, como en 3 videos después, ¿verdad? A 3 videos después Lo voy a verguear Si le gana a Simón Dice que va a terminar como yo Es que hay una sorpresita con el S3 Vamos a estarle haciendo modificaciones estéticas Entonces tenemos que esperar un poco hermano Para subir ese video Pues mira, los coches están en una interminable modificación Todos están modificando constantemente Ahorita el S3 de Perich no trae rap Lo cual lo hace muy interesante Pero parece que es un coche muy raro Como... Una combinación Un poco de gris, un poco de azul, un poco de todo Tiene un poco de todo hermanito Pues bueno, va a estar de huevos estos videos Esta camioneta es una mamada ¿Crees que le ganas tú a esta camioneta? No, güey, la neta no Traes Stage 2, ¿no? Traigo Stage 2 ¿Cuánto tiraste en el Dino? No lo subí al Dino Pero debe de ser como unos 400 Al dinosaurio A este dinosaurio ¿A qué dinosaurio? Bueno, pues los queremos Síganos en nuestras redes sociales Y nos despeguen del video Bye, Iska Bueno, perritos Ya estamos aquí Ya llegamos Ya llegamos, perritos Al lugar de los jales épicos Ahorita El primer video Se va a tratar Contra la Cherokee La SRT Pero es La versión Súper cargada Como ustedes la conocen Es la Trahawk Entonces está de poca madre Anda durísimo Yo creo Que va a estar muy difícil Alcanzarlo De ceros De rol Sí creo ganar Chéquense Ah, no Perich Perich ¿Dónde estás? No te puedo grabar Aquí estoy Ahí está Amigos, perdón que no salga el S3 Pero es una sorpresa Estamos haciendo unos cambios Que no pueden salir Muy mala sorpresa, bro Es color verde La sorpresa Sí es color Pero no es verde Que esperenlo y suscríbanse En mi canal Pues bueno Ya tenemos un nuevo color Un nuevo coche Una nueva nariz Tenemos nueva nariz en el canal Chéquense la nueva nariz de Kike Por favor ¿Por qué huyes? Oye güey, no es nueva nariz A ver hermanito Ahí estamos listos para el jale Ahí está Simeon Con Perich Ahí está Superfaster Ahí está la Trackhawk Ahí está el ZL1 Todo está listo Ustedes a quien le apuestan Hagan apuestas Trackhawk o ZL1 Stock Trackhawk también está stock Ustedes digan ¿Qué pedo? ¡Ay papaya de Celaya! ¡No mames! Está remontando El poderoso Hulk Hulk remontó Que no toque, recuerda Hulk ¡Ay güey! ¡No se prenda güey! ¡No mames! Remontó güey Remontó O sea la neta El poderoso Hulk de Simón Remontó a la Trackhawk ¿Qué tal sale? Sí, no ¿Eh? Está chingón ¿Qué opinas? Ya le metiste el filtro, ¿no? Y todo Bueno, tiene un filtrito Pero eso es prácticamente stock Es un filtro de alto flujo Que no te da ¿Cuántos casos te da? ¿Como cuatro? ¿Tres? No, como veinte ¿Como veinte? Sí Ahí sí Quince, veinte Nada más Sí Mandas mamán De Superfaster Mandas mamán Ok, sí Da como veinte caras Según Superfaster Yo diría que da menos Pero a ver quién sabe Hermanitos Se viene otro jale de ceros Esta vez le vamos a poner El launch control A Trackhawk ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay perro! ¡Papá! ¡Escenaya! ¡No! ¡Superfaster! ¡Te estás convirtiendo en super slow! ¡No! 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 Hermanitos ¡Superfaster! Le ganaron Entonces se emputó Si vas a Claren 720S Con 3000 caballos de fuerza Y un pinche turbina atrás ¿Eres más desgraciado o qué? Ramírez ¡A huevo hermanitos! La neta muy verga el jale Muy verga el jale El poderoso Hulk Sí le anda dando A la Trackhawk Entonces Pues bueno Vamos a darle de roll De roll Primera 30 ¡Vamos! ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó güey? Ay papá Antla Tus hijos vuelan Rebotamos Como si estuviéramos En una feria Oye bro Esto parece toro mecánico Güey No mames ¿Era 30? Sí Güey pero el tope está ahí Pero prendamos Y si no prendamos No la neta es que De roll no trae nada La trajo contra el ZTL1 A pesar de que Nosotros pensamos Que iba a traer un poco más Espero hermanitos Les haya encantado el video No olviden suscribirse al canal Seguirnos en Instagram Porque vamos a estar subiendo Contenido muy chingón Quique Prida Simona Web Y se viene un gran 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 giveaway Y por supuesto Por supuesto hermanitos Y algo muy importante Que les tengo que recalcar Todos los días Están bien Sigan súper fácil Porque sus naves Están de locura Pues bueno perritos Espero les haya gustado este video Pude ganar mi primer jale en el canal Güey Fue un jalezote Porque la vez pasada me ganaste No fue un jalezote güey Yo vi como recuperaste cabrón güey Sale duro güey La neta Esta madre es tracción 4 Y trae un motorzote Sale hecho la verga O sea se avienta un coche Y luego luego Pero luego luego Bueno el siguiente video Va a ser contra el buen amigo Perich Ahí anda Estoy nervioso Vamos a ver Está duro Está duro Vamos a ver si le podemos ganar A Perich Y pues Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse al de él Síganos en nuestros Instagram Y Bye Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!